Hablemos ahora de encuestas de cara a las internas, no queda nada, es este próximo domingo y la semana pasada en Telemundo Cifra presentó los datos de la interna, recordamos, del Partido Colorado y del Partido Nacional que ya estuvimos analizando aquí también, pero también el viernes del Frente Amplio y vamos a analizarlo hoy con la directora de la consultora Cifra, Mariana Pomies. Mariana, buenos días. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, buen día. Bueno, no queda nada, Mariana. Nada. Y esta es la foto que nos faltaba. Exactamente. La de la interna del Frente Amplio. La intención de voto de los precandidatos del Frente Amplio. Bien. Aquí, bueno, recordar un poco que es una encuesta que se terminó el lunes pasado, que fue del 7 al 17 de junio, con 1.512 casos, el margen de error para todo el conjunto es de 2.5 y que aumenta, como bien vemos en la placa, en el caso de la interna del Frente Amplio, a 6.4. ¿Qué nos dice esta encuesta? Que Martínez hoy tiene el 40% de la intención de voto entre aquellos que seguramente piensen ir a votar en la interna del Frente, 23% preferiría a Cose, un 12% para Andrade, un 12% para Vergara y un 13% de indecisos. ¿Qué es lo que llamaría la atención acá? Bueno, el liderazgo de Martínez supera, la diferencia que tiene Martínez con Carolina Cose, supera bastante el margen de error, además ha sido estable a lo largo del tiempo y lo que se ve es que hay como tres grupos, Martínez que lidera, Carolina Cose en el medio y luego Andrade y Vergara que estarían en un tercer grupo con una intención de voto bastante por debajo pero muy similares entre sí. Luego hay algunos frentistas que piensan ir y todavía no definieron el voto, pero igual ese margen es más chico que la diferencia entre el primero y el segundo. Claro. Y además... Ahora hay bastante el porcentaje de indecisos también en la Frente de Amplio. Sí, sí, un 13%, pero aún suponiendo que se distribuyeran, es difícil que llegara con eso a que Carolina Cose alcanzara a Martínez. Supongamos que todos los indecisos votaran a Carolina Cose. Claro. Difícilmente sea así, pero si así fuera no llegarían. Aún así no pasa. Bueno, capaz que por el margen de error ahí, pero deberían pasar muchas variables. Y todo para el mismo lado. No, y es cierto que esta semana hay un debate, ¿no? Donde Carolina Cose, claro, exactamente, va a intentar mejorar su intención de voto. Creemos que la puede ayudar, pero salvo que sea algo muy contundente o muy extraño, es difícil de cambiar porque además si vemos la tendencia, que es importante mirar no solo las fotos, sino lo que ha pasado desde febrero hasta ahora, como se puede ver en la gráfica siguiente, la tendencia ha sido bastante estable. Aunque Martínez bajó y subió, vemos que va de 46 a 42 a 48 en mayo y luego vuelve a bajar, siempre la diferencia estuvo casi en torno a los 20 puntos entre Carolina Cose y Martínez. Y nunca Carolina Cose creció tanto como para amenazar eso. Los que más se han movido incluso han sido los candidatos más chicos. Y Vergara siempre ascendiendo. Sí, sistemáticamente creciendo, pero igual con 12 está lejos, ¿no? Pero sí ha sido una mejora en su visibilidad y en su intención de voto. Esto, bueno, reafirma un poco eso que decía, que es una interna que nunca ha aparecido disputada. Y además es una interna muy amigable, porque a diferencia de los otros partidos que uno espera que en estos días saquen todas sus armas o llámele como quieran para... Es una interna de la unidad, digamos. Claro, que tiene sus ventajas y desventajas. Es muy fácil después del próximo domingo, pero la hace poco atractiva, un poco competitiva. Y entonces uno no esperaría grandes cambios de aquí al domingo en las preferencias. Insisto, va a depender también de lo que pase en estos días y de finalmente cuánta gente vaya a votar en esta interna. Nosotros la semana pasada hablábamos dentro de estos votantes como de dos grupos, ¿sí? El corazón más militante de cada partido, que es el que seguramente siempre participa. Y luego votantes que dicen, sí, sí, yo voy seguro, pero que son más tibios porque no se consideran, en este caso, tan frenteamplistas o tan del corazón o tan cercanos. Y veíamos en el caso de las internas pasadas que se comportaban diferente. No era lo mismo el corazón del partido nacional que el votante más tibio. Bueno, acá, si vemos en la placa siguiente, pasa una particularidad. Es que los más militantes se parecen mucho incluso a los votantes tibios de la interna. Si bien Martínez mejora un poquito, de 40 a 42, el liderazgo sigue siendo bastante similar. O sea, aunque vote solo el corazón de los frenteamplistas y solo los más militantes, no parecería que esta tendencia de liderazgo de Martínez fuera a cambiar. No estoy dando la interna por cerrada, pero dentro de las tres que estamos analizando en estos días, nos parece la que es más difícil que cambie. Inclusive el acto de cierre. Fue un acto de unidad, tuvieron los cuatro puntos. Hace muy difícil para los que vienen por detrás achicar esas diferencias. Es más un acto y una campaña del partido político, del frenteamplio y de un cuarto gobierno que de precandidatos por separado. Sí, seguramente los votantes pertenecen a las orgánicas de los diferentes sectores, pero no hubo una competencia, un pedido de voto, decir, votenme a mí que soy mejor que los otros tres, que es lo que está pasando en los otros partidos. Y hubo un poco de énfasis en las diferencias a lo largo de la campaña entre ellos. Desmarcarse del otro, como ha pasado en las otras internas, no pasa. Lo cual hace difícil que la foto que estamos viendo, aunque sea de una semana, cambie significativamente. Cuando sabemos, Mariana, que hay interna y que el modelo COSE es diferente al modelo Martínez, al modelo Andrade y al modelo Vergara. Sí, ahora cualquier frenteamplista te diría que el programa es único. Exactamente. Que no pasa en los otros partidos. Pero sí hay diferentes visiones y diferentes énfasis. Caematices. Claro, énfasis en esos programas. Claro, y estaba mirando lo que fue la votación de las internas pasadas, donde el grupo conformado por Sendik, el MPP, el Partido Comunista, que ahora está afuera, vamos a decir, y la KPL, tuvo prácticamente el 40% de los votos. Y el Frente Libre Serení tuvo un 20% de los votos. Y en realidad, claro, acá también es un poco más difícil de hacer la radiografía ideológica, porque bueno, uno asume que Vergara es una centro izquierda vinculada al astorismo, al gobierno también, o sea... Al serenismo. Que es la bandera que reivindica. Entiende que Martínez también representa eso, más allá de que puede tener, por ejemplo, el apoyo de Constanza Moreira, que ha tenido un discurso un poco más volcado hacia la izquierda desde siempre, ¿no? Y en los últimos años, capaz que más ratificando más ese hecho. Pero si tomamos esta encuesta, veríamos que de alguna manera el 50% del Frente Amplio podría constituir un bloque entendido como el bloque más moderado dentro del Frente Amplio. Y después tendríamos a COSE, que es apoyada por el MPP, y al PSU como un bloque donde pierde mucho la cantidad de peso y poder. Porque si vemos la interna pasada, es totalmente al revés, ¿no? Hay un 40, un 50% de un lado contra un 20% de Astoria. De hecho, la gran votación fue la de Sendik, la que llamó la atención. Exactamente, que tuvo alrededor del 27% de los votos del Frente Amplio. Eso es un cambio que podría verse, ¿no?, en la próxima interna. Sí, y con cuidado, porque también es más fácil analizar esto en los otros partidos, porque la convención que vota este plebiscito, el Frente en realidad tiene su propia elección y su propio plenario, ¿no? Que eso sería clarísimo así si fuera en el Partido Nacional o en el Partido Colorado, donde los resultados del deliberativo nacional, que es lo que se vota el domingo, se traslada... Hay un correlato ahí. Exacto. En el Frente Amplio lo que ha pasado es que en las internas se desdibuja un poco eso, porque después su órgano deliberativo real es el plenario, que tiene otros pesos. Pero lo que sí creo que es cierto es que las tendencias más de centro-izquierda estarían predominando en esta votación. Claro. Eso sí es cierto. Eso sí. Ahora los votos pesan igual después. Pues los votos que uno saque en esta interna definen, por ejemplo, vicepresidencias... Y corren las decisiones internas. Sí, sí, sí. Pero no tienen el mismo peso que los otros partidos. Pero sí es cierto que marcan, como se dice, algunas cosas pensando, bueno, en la vicepresidencia o en las listas. Aunque sabemos que después, dentro incluso de Martínez, van a haber listas distintas, con énfasis distinto, de cara a octubre. Mariana, una última pregunta muy breve. Después del 30, es decir, en función de lo que se vote, ¿el dato de los votos de esta interna van a servir en algo para octubre o no? ¿Es barajar y dar de nuevo y empezar de cero? Yo creo que es barajar y dar de nuevo. Inclusive por los partidos sin internas. Ha sido así. Sí, eso es ni que hablar, que hasta ahora se han quedado bastante callados y que van a jugar sus cargas después del 30. Ha sido así. Una cosa fue incluso la campaña del Frente Amplio antes de la interna y otra después. Entonces, yo creo que empiezan distintos partidos, ¿no? O sea, el Frente Amplio tratar de hacer una campaña fuerte de cara a octubre y los otros partidos de retener los votos de los que pierdan. Claro. Que si uno mira los perfiles de votantes de uno y otro grupo que se disputan, son muy distintos. Y yo creo que el primer esfuerzo que van a tener que hacer cada uno de los ganadores es retener. Eso al frente no le va a costar. Claro. Mariana Pomies, muchísimas gracias y nos reencontramos en la semana. Cómo no. Gracias. Gracias. Gracias.